Espacio patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo Saludos amigos, muy buenas noches, saludos y bienvenidos a este programa Este es mi barrio, un programa que intenta llevarles lo mejor de los barrios en la capital del Principado Se fueron las fiestas de San Mateo, pero estamos preparando ya las fiestas de San Mateo de 2014 Se fueron las de 2013 y estamos ahí esperando a 2014 para volver a disfrutarlas Y los barrios también, y miren hoy tengo a un concejal que lujazo Un concejal que además sabe mucho de barrios porque es un hombre que estuvo comprometido con el movimiento vecinal Durante muchísimos años en la corredoria y no es otro que Alfonso Pereira Alfonso, buenas noches Buenas noches Calorazo, porque bien, bien, se acaba el verano, acabó el verano, entró el otoño Pero el otoño entró con una temperatura impresionante Impresionante, veintitantos grados y bueno, ya más Bueno, en este estudio esto es una sauna Bueno, lo de estos es increíble, increíble Ya le voy a decir A ver si nos compramos unos ventiladores de esos así silenciosos Para que tengamos Para que nos Más que enfríe, para que Ambientillo Eso, nos dé un poco de ambientillo Y el segundo de nuestros invitados es Nada más y nada menos que el alcalde De barrio de Tanielles Es Enrique Hernández Enrique, muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, buenas noches Buenas noches ya, estamos en la noche Lo que pasa que claro, con esta temperatura tan agradable que tenemos fuera Parece tarde Parece por la tarde Van acortando los días también Oye, por cierto, ¿qué pensáis antes de nada? Eso de lo de la hora Sabes que, no sé si lo leíste Si lo leíste Que igual nos dejaban ya con una hora menos como en Canarias para siempre Bien, mal, regular Doctores tienen la iglesia A mí me parece bien, ¿eh? Ellos sabrán por qué lo plantean Y qué beneficencia tiene O sea, si es bueno o es malo Yo creo que, bueno El tener una hora continua todo el año Yo creo que es mejor que cambiar Mejor Yo creo que trastorna mucho, ¿eh? ¿No te parece? Yo creo que sí Que una cosa que merecía a todos es conveniente Convenientemente Por supuesto Bueno, se acabaron las fiestas de sabateo de 2013 Valoración Así, en línea general Bueno, yo Desde mi punto de vista Fueron un éxito Los cambios que se hicieron Fueron favorables totalmente Y la gente Y la gente estuvo muy contenta De hecho, pues ya veis que Prácticamente no hay críticas No hay críticas de cuatro de la oposición Que, bueno, algo tienen que decir Porque para eso están ahí Pero, bueno, el tema de De las instalaciones de la hería Fueron buenísimas La gente las apreció terriblemente El tema de la hostelería En el Paseo de los Álamos De un juego fantástico La gente estaba a gusto Se veía, bueno, pues Una instalación ya más lujosa Que puede ser el cheringuito tradicional Que, bueno, es más batalla Más tal Pero, bueno, así todo Yo creo que en general Fantástico Muy bien, ¿no? Enrique, ¿tú qué valoración harías? Pues yo le digo lo mismo que Alfonso Pereira Que, mira, yo llevo desde el año 51 Aquí en Oviedo Y hubo muchas fiestas fabulosas De San Mateo Pero yo creo que Que con esta del 2013 Yo creo que superó a todas En todos los sentidos En el buen tiempo Porque nunca tuvimos un septiembre Tan maravilloso Lo estaba comentando Alfonso Antes, nunca Yo no conocí ningún septiembre Que acompañase tanto el tiempo Para las fiestas Para las carrozas Para lo de los chiringuitos Y para todo Esto fue Un evento extraordinario Un progreso para Oviedo Y que Dios quiera Que para el próximo año Vayamos superándonos en todo esto Es conveniente Porque la verdad es que Tierra, Foménrique Lo del tiempo este año Ha sido formidable Ya no en las fiestas Hemos tenido julio y agosto Vamos de chiflar Qué julio y agosto Más maravilloso Cualquiera que hubiese venido A Asturias en este año Queda aprendado de la región Por supuesto Yo creo que No sé si no vino muy bien La mejor promoción turística Que tenemos por el verano Es el tiempo Si hace bueno Te vuelven Pero seguro que te vuelven Porque Asturias es un lujo Y si tenemos buen tiempo Se puede lucir Y podemos Demostrar que Asturias se supera con mucho A todo el resto del norte Y a mucha parte de España Y Oviedo Y Oviedo sobremanera Y Oviedo sobremanera Porque hay muchísima gente Tú lo sabes Alfonso Y lo sabes Enrique Que la gente Que vienen aquí Muchas veces utilizan esto Como la base Claro Claro Se quedan aquí Y después Van a Luanco A Candás A Luarca A Llanes Picos Sin duda Bueno Se han acabado las fiestas Pero tenemos que pensar En las próximas Hemos hablado de las fiestas Y bueno La valoración es buena Por parte de los dos Pero en qué tenemos que mejorar Bueno Yo creo que Tenemos que partir De organizar Un recinto ferial Sin ninguna duda Mientras no tenemos Un recinto ferial Las fiestas Poco más Pueden progresar Que lo que hicieron Este año Entonces si conseguimos Que o bien En la fábrica de armas En la fábrica de la Vega O bien En el Donde el depósito Del gas O bien En una zona de estas Que se van a remodelar Nuevas Se consiga crear Un recinto ferial Eso va a ser Pues ya El remate Para que las fiestas De San Mateo Pues se consagren Que ya están consagrados Lógicamente Pero se consagren Desde el punto de vista De las aglomeraciones Que estamos teniendo Hasta ahora En algunos sitios Pues todo esto Se puede subsanar Teniendo un recinto ferial ¿Y dónde lo pondríamos? Pues quizás En la fábrica de armas De la Vega Es el sitio Yo creo Más adecuado Es que además Sabes que Bueno ahora Pensando en los niños Que por cierto Este año Disfrutaron como Verdenes Porque fue impresionante Lo del parque De San Francisco Que estaban todo el día Allí los chavales Nos respetó el tiempo Y fue increíble Que digo yo Que incluso Podríamos Meter allí Las barracas Claro Sí, sí, sí El tema De las barraquistas Es una asignatura pendiente Los barraquistas Son familias Que tienen que vivir Y les hay que dar Posibilidad De que Bueno Puedan desarrollar su trabajo Un año estuvo En la corredoria ¿No? Sí Un año solamente Sí, un año ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno La experiencia Bueno La gente Pues bien No hubo así Mayores problemas Lo que pasa Que claro Tú los metes En un barrio Tantas barracas Y lo que haces Es sacrificar A los padres Porque los críos ¿Cómo los convences tú De que no pueden Ir a las barracas Nada más Que a lo mejor Una vez al día O dos veces Pero es que Los deshagan económicamente El barrio Entonces claro No es lo mismo Tenerlos aquí en Oviedo En el centro Donde hay una cantidad de gente Mucho mayor Que meterlas en un barrio concreto Entonces La gente Pues no baja A la corredoria A las barracas Bajan cuatro Si Enrique Tú estabas diciendo algo Pues Si yo recuerdo Que cuando estaba Aquí En el En el campo De maniobras En aquellos años Se hacían los feriantes Que es que claro Los hombres Tienen que ganarse la vida Y lo que Como decía Alfonso Pereira Pues una maravilla Y hacía una atracción Extraordinaria Yo fuera de España No conozco nada Pero digo Asturias Es una de las regiones Más fabulosas Las que trae gente Por el clima Que tenemos Todo fabuloso El verde, la montaña Al mar Todo muy cerca Y después Estos acontecimientos Hacen mucho turista Y te digo por esto Porque aquí tenemos Unas posibilidades Extraordinarias Decía Alfonso Los prados de la vega Pero también tenemos Lo de Una extensión Bastante grande Para poderlo hacer Con vistas al futuro No digo ahora Porque estos feriantes Necesitan Feriantes Estamos hablando De feriantes Que tenían las barracas Aquellas De exponer los caballitos De poner aquellas cosas Tan maravillosas Que traen A tantísima gente En Prado la vega Tenemos una extensión Preciosa Que se podía también Utilizar para eso Tendríamos que estudiarlo De todas las formas Y el otro día No sé quién Me lo apuntó Por aquí Dice Lo del hospital Cuando se quede libre Por ejemplo Pero eso va a faltar Yo creo que va a pasar No me lo fíes muy largo Porque entonces ya Llevan haciendo el hospital 300 años Vamos Pero yo creo que De aquí a que se planifique El hospital Eso es una Una obra de mucha envergadura El planificar Lo que se va a poner ahí Eso ya tiene que intervenir El Principado El gobierno de España El ayuntamiento Eso ya es una Planificación De mucho O sea que vosotros creéis Que es una prioridad El tener un recinto ferial Que nos permita Meter conciertos Que nos permita Celebrar unas fiestas Que nos permita Meter las barracas Que no esté Excesivamente alejado Y que sin embargo Sea accesible Para todos los obetenses Carlos y Alfonso Perdona Si se nos meten Por ejemplo En posada llanera Ya se desplazan Eso tiene que ser Una cosa que sea Nuestro A mí eso no me gusta No, no Por supuesto que no Yo creo que la fábrica De la Vega Es el sitio ideal Yo creo que sí Incluso Bueno pues hasta Se podrían mantener Algunas de las naves Las naves Cogen eventos dentro O sea lo que se hace En la losa Con las carpas De la extensión Todo eso Se puede hacer En la fábrica De la Vega Manteniendo las mismas Naves que hay ¿Y tú crees Que se puede hacer eso? Yo pienso que sí Tiene una capacidad Enorme para el terro Y eso Teníamos un sitio ferial Y ya hecho para siempre Además es que tiene Sus calles Tiene hasta iglesia Sí, sí Tiene todo Y es muy grande Y además No tiene edificios Muy pegados Que se puede Con los ruizos Y tal Pueda molestar Entonces ahí Yo creo que es El sitio ideal Yo creo que El gasto Que podría hacer El ayuntamiento Para eso Para efectuar Unos acontecimientos Similares a esto No sería muy elevado Y sería una cosa Extraordinaria Porque es un centro De Oviedo Es que eso Lo que dice Alfonso Es toda la razón Del mundo Eso es una maravilla Estamos en un centro Y además Tiene una capacidad Para atraer gente Pero cantidad de gente Y bien comunicado Exactamente Buena comunicación Para todo Tenemos todos los autobuses El 1 El 7 El 2 Todo allí al pie Sí, sí, sí Hombre Y está en el centro Y después Yo creo que Realmente Daría mucho de comer A toda la zona ¿No? Ahí, ahí, ahí Eso sí Si tú lo dices Porque está al aventariel Bueno, bueno, bueno Y Alfonso también Sabe que Lo digo por el bien De todos los del barrio Y por todo Oviedo Entero Por todo Oviedo Sí, sí Sin duda Es el sitio Yo creo que el que queda Porque Subir todo arriba Yo creo que Se va a tardar En liberar esos terrenos Y porque no Nos ponemos todos de acuerdo Ya y vamos A una historia de estas O sea, a tirar por ello Hay que En esta ciudad A veces Mucho me fastidia Que no nos ponemos de acuerdo Hay cosas en las que Quizá estemos todos de acuerdo Y deberíamos decir Bueno, pues mira Oye La idea la tuvo este Pero Aunque yo sea del otro lado Y viceversa Dice Es que parece que nos cuesta ¿No? La idea fue de este Bueno, pues este dice no La idea fue de este Pues este dice no ¿No? No pasa a veces Pasa Lógicamente Para eso está la oposición Para ponerse siempre en contra De lo que diga El equipo de gobierno Pero Yo creo que en esto No creo que tirara A nadie para atrás Yo creo que todos Estarían de acuerdo En que En que Era Es lo que necesita Oviedo Y además Es que no son Solo las fiestas de San Mateo Montones de eventos Y de ferias Que se podrían llevar A la A la Vega Y que ahora no se traen Porque no hay sitio Bueno, la misma Yo no sé, claro La extensión es grande Es muy grande, ¿no? Es muy grande Muy grande Hasta incluso la feria de la extensión Podríamos recuperarla un poco Para nosotros, ¿no? También hemos puesto Que tenemos capacidad Para hacerla Recuerdo cuando las Cuando las fiestas de la extensión Cuando junto al matadero Que se hacían aquellas celebraciones Tan inmensas Si podemos hacer Hasta puestos Para los Cuando ponían los puestos ambulantes De todos los vendedores Aquello Era una fiesta inmensa Y dábamos trabajo para todos También al mismo tiempo Hay capacidad y terreno Para hacer lo que queramos hacer Y como dice Alfonso La oposición Yo creo que no se opondría Porque es un convenio para todos Hay espacio para hacer Disneylandia Y es que además Hay una zona Que donde Puestos a darle rentabilidad A los terrenos Es la zona de los chalés Que toda esa zona Esa sí se puede tirar Y por ejemplo Y a lo mejor Hacer una barrera de viviendas De arriba abajo Si se necesita dar rentabilidad Si no, pues Tirar los chalés Porque no hacen nada ahí Y hacer todo Una cosa, yo viví Bueno, ya era muy chiquitín Pero bueno Yo viví en las casas Del Banco Herrero Que están prácticamente Pegadas a la fábrica de armas Bueno, pegadas A la fábrica de armas Sí, sí Según las Sabes cuáles te digo Son las Enrique lo sabe Son unas que tienen Bueno, ahora Están color kaki Una cosa así Sí, sí, sí Que están bajando La tenderina Para abajo A mano izquierda Yo recuerdo escuchar Los bombazos que pegaban Cuando estaban probando Cañones Y balas Etcétera, etcétera Eso sí, de pequeño Te llega al recreo Sí, sí, sí Pero te prometo No soy consciente Del terreno que hay Ya No No soy Te lo prometo No soy consciente Del terreno que hay Porque Aunque sí estuve alguna vez dentro No soy consciente Es decir, tendría que mirarlo Desde arriba Desde un helicóptero O desde un edificio Para saber exactamente Qué es lo que se puede Y lo que no se puede hacer La cantidad de metros cuadrados Que tienen Aquellos Para mí me parece excelente La idea de montar allí Un recinto federal Las naves son enormes Y después la calle central Sí, sí Esa es Esa es Esa es Esa es Es como la calluría Es una preciosidad La calle central Es preciosa Sí, sí Pero Los obetenses no la conocen No conocen eso No, no, claro Ahí no se podía entrar No, porque era Estaba Bajo secreto De sumario Como dice el otro Exacto Ah, era del ministerio de defensa Allí no se podía entrar Porque se hacían Actividades Se creaban Sí, las armas Exacto Se estaba investigando Yo se venía Dos meses dentro Porque La nave de cañones La pavimenté yo Con un equipo Anda, mira O sea que lo que conoces Es de cine Sí, lo conozco bien Con la mayoría de las naves Sí conozco Es una Dos cosas maravillosas Que lleva Alfonso Toda la razón del mundo Podríamos hacerlo Para el tiempo venidero Algo fabuloso Lo que sí quería comentarte Estando Alfonso aquí Es que En este En este evento Que tuvimos De las De las fiestas de San Mateo Que no hubo flamenco Ah Antes estaba aquí Enrique Morente Hombre, por favor Que Gavino de Lorenzo Puso aquí Una de las peñas Más importantes La de Enrique Morente Que todo acabas de ver Y resulta que este año Estoy un poco disgustado Por eso Porque todo fue un acontecimiento No hubo Nada de flamenco Y de eso Ni subí Alfonso No subí a la catedral Ni tuve el gusto Con Guillermo Con los de la peña Yo el año que viene Si traes a Merced Voy al concierto Pues le voy a decir Agustín Que un aco Pero a Merced Que no se siga Merced Que venga Que cante en flamenco Que haga todo Pero que me cante El himno del Madrid Hombre En flamenco Que chiflas Yo que soy del Madrid Lo bien que lo hace Lo bien que lo hace Es impresionante Pues que se me extrañó Que lo que pasó Con el pobre Escobar Que tuvieron que mandar a Tamara Porque se enfermó Con la edad que tiene también Y cachín diez Un poquitín de flamenco Hombre Porque se me quejaban todos Sí De verdad Es que se me quejaron todos Alfonso Alfonso Que me quejaron No dije nada Agustín Porque no tuve oportunidad Pero se me quejaron Pero Enrique No nos traes un poquitín Y Guillermo Que es el que lleva La peña de Enrique Molente Nombrado por Gavino Y cuando estaba Gavino Siempre había algo Pero no Nos han quitado Hasta la misa flamenca Que era precioso En la catedral Que te acuerdas tú Sí, sí Pues bueno También me refiero Y doy cuenta De que claro La economía Pues no Pero bueno Un poco de flamenco Traerme como tú dices Al merced Traerme a cualquiera De aquellos flamencos Y yo voy Yo si me traes a merced Voy Hombre A mi me gusta el flamenco Normal Pero si voy No soy un fanático Del flamenco Pero vamos Me traes al merced Pero si voy Tanto yo O me revives al camarón Y entonces Pues sí Ya voy a todo Esto lo que hay Esto lo que hay Es plantearlo Seis meses antes Sí Ya claro Por eso Por eso Preguntaba yo antes Digo ¿Qué debemos de hacer De cara al próximo El 2014 Tú acuérdate De plantearlo Que lo llevamos A junta de gobierno Y se plantea allí Que tenemos que hacerlo Pues nada Oye Pero si eso Apúntalo Vamos al descanso Volvemos ahora Que me va a seguir contando Enrique no sé qué Vamos al descanso Y volvemos Aquí En este es mi barrio Se dice de la veterinaria Que es la ciencia Y el arte De cuidar Y proteger La vida De los animales Que desde hace miles De años Nos acompañan Y llenan nuestras vidas De momentos inolvidables Es por esta razón Que llevamos mucho tiempo Ejerciendo esta profesión Con la máxima entrega Y dedicación Facilitando así Que la relación Entre el hombre Y los animales Perdure en el tiempo Esto es desde El principio De los tiempos Y nosotros Luchamos Para que siga Siendo así Flores May Flores May Empresa familiar Desde 1980 Al servicio Del arte floral Asturiano Ya sabes que En Flores May Cubriremos cualquier tipo De evento En el que necesites Flores Flores May Es una empresa En la que verás Y encontrarás Servicio Calidad Y sobre todo Profesionalidad Maestros Floristas Te atenderán Muy gustosamente Flores May Lo mejor que hay Asador Pizzería Buenavista Desde 1987 Somos los auténticos Los mejores pollos asados Las pizzas más deliciosas Tenemos servicio a domicilio Llámenos al 984-084-147 Y 684-6202-64 Asador Pizzería Buenavista En Avenida De Buenavista 22 Oviedo Si has tenido un accidente Ábata es tu solución En Ábata sabemos Cómo ayudarte En Ábata Nos preocupamos Por tu recuperación Te ofrecemos médicos Fisioterapeutas Traumatólogos Y todo tipo De profesionales Independientes Adelantando los gastos Si quieres La mejor indemnización Confía en nosotros Contamos con Los mejores profesionales Nuestro sello De garantía Si usted no cobra Nosotros tampoco Consultas gratuitas Estamos en Asturias En Oviedo Gijón Y Avilés Pues seguimos adelante Y claro Estaba hablándome Del flamenco Alfonso Aquí en el descanso Estaba hablando Del flamenco Y claro Con toda la razón Del mundo Cómo no le va a gustar El flamenco Si aparte de gitano Flamenco 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 Desde Neno Y me decía Que en la Cruz de Los Ángeles Tenía Tú estás en la Cruz de Los Ángeles Como educador Yo vivía En los albergues De San Lázaro En aquellos tiempos Y entonces Yo tenía dos hijos Pequeños Y venían Gitanillos De Mieres De Gijón Y algunos De Melilla Y de Ceuta Que los traían ellos El padre Ángel Silva Y Ángel García Y yo les enseñaba El apoyo escolar Las primeras letras Los primeros números Y estuve mucho tiempo Pero después Con Ángel Silva Con Silva Hicimos un grupo Que le llamamos Los Cinco Rumeros Le titulamos primero Los Rumeros de Asturias Pero aquello no tuvo éxito Y cambiamos ¿Y te acuerdas quiénes erais? Sí, hombre Cómo no A ver, dime los nombres Pues mira A ver si me acuerdo yo Porque yo vivía En la calle Sacramento El 18 Vosotros en el 20 O sea que imagínate Mira Era El hijo del maestro Cortés El guitarrista Por excelencia De todo Oviedo De todas las jerarquías Que había aquí De cuando rumbo a la gloria Para la radio Para todo Este señor No, pero al menos No digas la historia No, no, no Porque entonces no tenemos tiempo Que nos quedan dos El hijo del maestro Cortés Uno que le llamaba El Bombi Que era bailador fenómeno El guitarrista Que era Miguel Maestro Cortés Yo Y otro más De Gijón Que llamaban Kiko Formamos El conjunto Los Cinco Rumeros Y grabamos El Madrid Con Román y Sellés Hicimos Recorrimos toda España entera Por todas las salas de fiesta En aquellos tiempos Claro, por eso te gusta Lo que pasa es que Eso está hecho para solteros Y nosotros estábamos casados Y a última hora Sí, trajimos aquí Enfoncalado a los payos Cuando estaba La sala de fiesta No os acordaréis Estilo Brujas Brujas Bueno, que estaba Fernando Trajimos aquí Y nos azuamos mucho En... ¿Cómo era? En la avenida Pa... Pa... Naranco La cabaña La cabaña La cabaña Con José María Ortega Recorrimos todas las salas de fiesta Es miedo Tenemos el disco grabado Que grabamos El mismo día Que aquella de los pajaritos Por aquí Pajaritos por ahí La Marisol María Jesús Con Mario Beu Bobby de Glané Y la Marisol González Hola Con esto tengo que hacer yo un programa En el año... Para que me hable de eso En el año 69 Concretamente Oye, que por cierto Hoy es un buen día Un buen día Para... Para todos los... Habitantes de Oviedo Porque durante... Muchas horas Estuvo circulando la noticia De que desgraciadamente Había fallecido Manolo el Gitano Nuestro Manolo el Gitano El de Oviedo El de siempre, ¿no? Bueno, pues no No es cierto No Está por ahí Vivito y coleando Yo tengo la teoría De que Manolo Se va a ir de este mundo Cuando le salga de las narices A él Qué bonito Sinceramente Claro que sí, hombre Alfonso Oye, hablamos de fiestas Hablamos de recintos Y hablamos de conciliar Un poco lo que es La vida de los barrios Con la vida del centro Tenemos que Tener un cierto toque Para los barrios En algo En las próximas fiestas O no Este año se hicieron cosas En prácticamente Todos los barrios De Oviedo Y de la periferia Hubo cosas Coincidiendo con las fiestas De San Mateo Naturalmente Que hay que dar participación A los barrios Sin ninguna duda De todas formas Ya digo Si hay un recinto En condiciones La gente de los barrios Va al recinto ferial Y nada más Yo creo que Cada barrio Tiene su fiesta Y esa es la que Se tiene que Cerver Localmente Y generalmente Hay que ir al recinto Lo que pasa es que yo también Yo te voy a decir una cosa Alfonso Pero me da la sensación De que deberíamos Por lo menos Por lo menos decirles A los de los barrios Que cuando lleguen Las fiestas de San Mateo También hagan Sus pequeñas cosas Para que ellos También puedan disfrutar Y que la gente pueda Dice Porque vas al centro Bien Oye Pues tienes que ir al centro Pues a tomarte el mojito O a tomarte no sé qué O no sé cuánto A disfrutar O a un concierto Pero cuando vuelves También está el barrio Y en el barrio Puedes disfrutar Y puedes hacer vida De San Mateo En el barrio también No, sin ninguna duda Hay que tirar De las asociaciones Que hay en los barrios De la gente Que tiene actividad deportiva Que tiene actividad social Y bueno Que hagan eventos Coincidiendo con Las fiestas de San Mateo Por supuesto En la corredoria Hay todo tipo De asociaciones Deportivas Culturales Y de todo tipo Con lo cual Y de vecinos Con lo cual Es fácil Organizar Ahora ya te digo Hablando de la corredoria Concretamente La corredoria Organiza muchas cosas Los comerciantes De la corredoria Contribuyen O prácticamente Financian La cabalgata de Reyes El Más y Más Por ejemplo Bueno Digo El nombre No pasa nada No pasa nada Puedes decirlo Puedes decirlo Pues Por carnaval Regala a los vecinos Una chocolatada Que para más de mil Raciones de chocolate Y bizcochos Y demás Quiero decir Que generalmente Los comerciantes Y tal Colaboran Y después colaboran En las fiestas Van a la libro De las fiestas Y tal O sea Que colaboran mucho Lo que es el barrio En los eventos Que se hacen en el barrio Entonces bueno No sé si Quieren Económicamente Meterse en más tinglaos Que los que ya hay En el barrio Que ya digo Que está bastante Completo En cuanto a celebraciones En Ventanilla es lo mismo Mira Quería decirte Carlos Que yo estoy muy agradecido Y le doy gracias A todo mi barrio De Ventanilla Porque son gente Muy agradecida Y ahora nos han aprobado También hacer la pasarela De Ventanilla Es Alcarrefour Que eso va a ser una pasada Y todo el pavimento Que tenemos aprobado Gracias a los concejales Que son buenos colaboradores Yo cuando No se ha pelotas No se ha pelotas No, no, no De ninguna manera Todo lo contrario Porque veo las acciones ahí No son palabras Son hechos Que es lo bonito No van las palabras Aquí van los hechos Y ya te digo Hoy una colaboración especial Para todos Les pones un banco A los vecinos Y te lo agradecen Son gente muy agradecida Y eso me lo decías El otro día Que dice Que te piden cosas Que se las pones Y vamos Tengo a Alfonso Tengo a Benjamín A todos los concejales Le subo allí Al grupo Y oye De momento Los veo Y eso El barrio lo agradece Que vea Que hay un alcalde Que por lo menos Se molesta En hacer cosas Para el bien del barrio El barrio Que progrese El progreso del barrio Es un bien Para toda la comunidad Y ahora El barrio Está contentísimo Espero Nunca llueve a gusto De todos Por supuesto que no Mira Salió lloviendo Por la mañana un poco Nunca llueve a gusto De todos Pero la verdad Que tengo un barrio Muy agradecido Y espero que todo Salga mejor De lo que yo espero Oye, lo que me gusta muchísimo Yo es que vosotros No lo habéis visto Bueno, tú sí lo has visto Pero los televidentes no Vosotros no habéis visto El bastón El bastón Esto No, no Mira Es que esto Déjame ¿Lo puedo coger? Sí, como no No te importa Por supuesto Por supuesto Esto es una maravilla Auténtica Vamos Mira Mira Una maravilla Pero una maravilla Oye, oye Cuidado con eso Tú has visto Qué bonito es Sí, sí Perfectamente Me lo regalaron ¿Qué lo has estado mirando? Son los equios que me hacen Pues estaba mirándolo Y dije yo Qué cosa más guapa Tengo una colección Terrible Me encantan los bastones Y los sombreros también Y tengo una colección tremenda De todo eso A ver Le voy a decir Bueno Ya no digo nada Qué bueno Qué bueno Qué bueno Madre El bastón de mando Tendría que encargárselo yo Al amigo de Enrique Claro El bastón de mando Del ayuntamiento Bueno Sabéis que Que nos vamos Muchísimas gracias Por estar con nosotros aquí Que nos ha pasado el tiempo volando Ha sido un placer La media hora Nos ha pasado así como El que no quiere la cosa Si no se pone el calor Que hace aquí Bueno pero Pero bueno vean Con el placer de estar aquí Se aguanta bien Exactamente Exactamente Alfonso Muchísimas gracias A ti Enrique Muchas gracias A ti Encantado Bueno a vosotros A todos vosotros Esperaros el próximo El próximo martes Aquí en Telecable Para hablar Para seguir hablando De los barrios De esta magnífica capital Del principado Con este fondo Que tenemos hoy Maravilloso Y encantador Que es el fondo De esa plaza Del ayuntamiento Plaza de la constitución Saludos amigos Buenas noches Y hasta el próximo martes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!